Nelson, felicitaciones. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Gracias, muy amable. La verdad, una noche muy emotiva, me imagino. Uf, inolvidable. Inolvidable. Y algo que dijiste que quedó muy marcado, que me pareció muy importante, esto de ponernos de acuerdo y ser todos respetuosos, ¿no? Yo creo que ese es el desafío de la Argentina y creo que ese es el mensaje que la gente está esperando de nosotros. Las diferencias que son la pluralidad, con respeto. Y tenemos que trabajar mucho en eso, porque hay que educar para terminar, porque como decía, la grieta embrutece, la pluralidad enriquece. ¿Y vos te imaginabas que ibas a, no te digo el oro, pero los otros premios? En absoluto. ¿Es un reconocimiento a Kenelson? Entiendo que a la trayectoria. Vos me conocés bien, Fabián, y viviste lo que vinimos construyendo desde hace 30 años. Y se lo agradezco enormemente a la gente de Aptra, a la gente de la radio, que me emocionó, me emocionó, el vamos Nelson y demás, son cosas muy fuertes. Y creo que es producto de dos cosas que vos las conocés, el trabajo de todos los días y la honestidad.